El segundo tiempo lo metieron un poquito atrás con mucho centro, ya lo sabíamos, pero pudimos aguantar ahí el marcador que era lo que queríamos al final. David, mucha personalidad, David, es sorpresa, es verdad que tenía tiempo, me parece que campeona en el momento justo y luego, pues con una de esperarse, le debíamos ser la misma, pero ustedes al final sacaron un gran resultado esta noche. Sí, importante, obviamente que hicimos nuestro juego, nosotros al final, las oportunidades, teníamos que concretarlas, creo que fue un bonito partido, tiempo para cada uno y la serie todavía sigue abierta. David, hoy me fue la vio, usted decía, me significaba mucho que ese estadio, que usted hablaba muy mal de ese estadio y que no me decía, ¿de alguna vuelta a ser que tuviera usted para chingucar tanto este pesaje que podía aconsejar? Estoy en esa prisa, no hablo de los demás. David, les pensó mucho, ¿no? ¿Crees que se ha ganado todo el partido? Bueno, es un buen compañero, obviamente que es nuestro capitán, un gran líder, uno de los mejores, obviamente que al final no se pudo recuperar o no pudimos arriesgar un poquito con él, pero creo que los que jugamos lo hicimos de la mejor manera.